Pero... Y los argentinos las... Las cabañas... No, no, no... Los argentinos no hacen ni una... Los que los paraguayos están haciendo... Los paraguayos... Y los argentinos... Los argentinos no... Los argentinos venden la... Ya... ...pasa una... ...con sólo la comida... Ahí un isi que pasa por tanto dinero... No, Sopi no... ...no es el coche de una huella... ...y está en medio de cáncer... jejeje y la Zuri Uy, yo podía estar bueno, cuando hay sol, yo me tiro ahí cuando me tiro, cuando me tiro me pienso además que me desaparezco estoy ahí, tira, ni siquiera soy esta ¿Cómo vamos a comer asado antes? ahí teníamos bancos y ahí hay viento todo yo estaba muy sentada y repente pásenme, tira alguien yo dije, una vaca me van a bajar no punto y bien entre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.